Tú serás mía mañana, tú serás mía mañana Tú serás mía mañana, tú serás mía mañana Tú serás mía mañana, tú serás mía mañana Piensa muy bien lo que me digas antes de abrir tu boca Es absurdo discutir problemitas y ahorita estarás en mi cama Si no digas nada, que no vale más pelear Si tú tienes el valor, pues mírame en la cara y dime que ya no soy tu amor So harsh, y no digas nada, que no vale más pelear Si sigo siendo dueño de tu bendita alma, por más brava que estás hoy Tú serás mía mañana Quiero enseñarte que no me importa tener que decirte como es Por más que me grites que tú a mí me odias Si no digas nada, que no vale más pelear Si sigo siendo dueño de tu bendita alma, por más brava que estás hoy Tú serás mía mañana So harsh, y no digas nada, que no vale más pelear Si tú tienes el valor de tu bendita alma, por más brava que estás hoy Tú serás mía mañana Tú serás mía mañana Que serás mía mañana Tú serás mía mañana Shhh Weepa! Thank you so much for watching guys My name is Steffi from Bachata Fashion And I recommend you to watch the videos on this side Because they're exactly the content that you're going to want to watch next Don't forget to subscribe to our channel, comment below and like this video Let us know what you thought so that we can unite online and keep spreading that passion Thank you so much for watching guys Thank you so much for watching guys Thank you so much for watching this video 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 Thank you so much for watching this video